Si cae en el tercero, si lo aventó en el tercero, por eso cae en el cuarto, hubiera caído conmigo. ¿Cómo? Yo no sé, siempre la vino cara que no lo estoy usando yo. Qué triste es tu vida, no sé. Ahí está. Por favor, denle like al video, suscríbanse, compártanlo para que Ataku tenga una vida más feliz. Me acaban de perder de nuevo el happening. Ya no quiero ser amigo, soy de su padre. Esto me vas a hacer, Luis. Tú también eres su amiga. Es que no, piches no piches de miedo. Me refería a Feli. No, mi hermana es mi hermana. A mí no es tu amiga. Es mi lógica, mi hermana es mi hermana. O sea, sólo es tu hermana. No la consideras más que una hermana. Podrías irme con mi senpai, no te apures. ¿Ah? Podrías irme con mi senpai. ¡Oh! ¡Oh Taku! ¡Yiii! ¡Acaba de hacer algo malo! Pinche piche. Acabas de regalarme el juego, Taku. Pinche piche. Pero todavía está el happening, acuérdate. ¡Ah, cierto! Mira de los minijuegos. Y las monedas. Y las monedas. O las monedas como... Tengo todas las monedas. Sí, tengo todas las monedas. Todas las monedas. Pero eres capaz de volver a caer en la planta. Sí, estoy capaz de pendejarme y volver a hacerlo pendejarme. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Tol pum! ¡Aaah! ¡No! ¡Pum! Me pareció. ¡Ay, así! ¡Tol, war! ¡Tengo! ¡Ay, esto es un rin! ¡Oh, no! ¡Oh, su mecha! ¡Jajaja! ¡Esto lo dijo él! ¡Oh, Dios! Tenemos tantos glitches en el show de K9 ¡Mira nomás! ¿Yo? ¿Qué? Ya sentí Está hermoso el océano Este OpenGL es maravilloso Neta Voy a ganar, voy a ganar Me están poniendo muy difícil chicos, por favor no me dejen ganar ¡No manches! ¡Qué complicado está esto! Picha, ¿qué le estás tirando? Tú, ninguno me ha pegado más que Luigi Yo te pegue, Luigi fue el que me pegó No, yo te pegue ¡Repetición instantánea! ¿Ves? Yo te pegue ¿Ves? ¿Ves? Ahorita sí me pegaste ¿Ves? ¿Pero de qué sirve si sigo caminando? ¡Pero ves! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¿Ves? ¡No ves! ¡Nadie ves! ¡Adiós! ¡Llego ahí, güey! Yo te voy ¡Llego ahí! Esto se queda ahí, ¿verdad? ¡Finish! Hoy como que yo no me quedo aquí El otro día vi un video de Mario Kart Hace cuenta que el vato llega a... ¡Va en primer lugar! Sí Hace cuenta que llega a la meta O no la cruza Está esperando a alguien atrás Y hace cuenta que en eso... Ah, perdón Hace cuenta que en eso se va en reversa así pero trae un caparazón atrás y ese güey en el momento en el que se hace en reversa va pasando el otro güey que va en segundo le pega y luego él va y se cruza en primer lugar que guayaba mi espumón esto es increíble y parezca más mendiga bitch perdiste la de happening o sea que solo te queda la de oh otaku oh por dios estuviste a punto de caer otra vez ya se hubieran sido ocho deja tu ocho güey hubieras perdido la estrella por eso hubieran sido ocho y hubiera querido la planta de bitch amen bitch zapitch zap ya mis patas ya ya el juego ya va normal bueno bicha le acaté de mi ahora no ven ven volamos juntos dame oh casi me los eché a todos el luigi el luigi el luigi el luigi lo vas viendo el luigi lo vas viendo el luigi lo vas pensando un día de esto te voy a ir te voy a decir luigi que rollo con esa voz casi casi me das miedo me das mucho miedo oh por dios 10 ay güey casi 20 monedas monedas de plata bye no oh no no ¡Ahhh! ¡Fuck! ¡A Peach le va a tocar Bowser! ¡Ja! Sí, a Peach le va a tocar Bowser ¡Ah! ¡Pero si se va con Bowser! ¡Puede caer en Chanstein! Eso es derecho, ¿no? ¡Canta otra Chanstein aquí! ¡Ballon Burst! ¡Bató 8 Chanstein en un tablero! ¡No puedo caer! ¡Fue increíble! Es la primera vez que veo tantos Chanstein Yo también. Ni siquiera en Let's Play se ha visto algo así No Quizás seamos el primer Let's Play con 8 Chanstein ¡Pállame un favor! ¡Pégale a Saku! ¡Avéntale algo para que se distraiga! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso? Mi ropa. ¿Cómo vas de mi hermana? Deja ahí. ¡Su ropa interior! ¡Deja ahí! ¡No! ¡Deja! ¡Ay! Es una varilla. ¡Es una tanga! ¡No! ¡No! ¡Son truces! ¡Es una tanga! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Excelente! ¡Excelentísimo! ¡No! Digo, porque nadie va a caer ahí Ya sea el último turno, ¿no? Sí Ya Ya sé Ah Pitch Bueno, buenas noches Espero que hayan disfrutado Y aquí voy a contarles Nos vemos en el próximo tablero Espero que Juan ya se haya recuperado por entonces Y bye Nuestro mejor deseo se van a estar en estos momentos En la camilla, en la clínica 6 Habitación 8, segundo piso ¿Cómo vas a estar en la habitación 8 en el segundo piso? Porque no hay nada, no hay habitaciones en el primer piso, creo Claro que sí Hay consultorios en el primer piso, ¿no? Sí Y hay camillas ahí también Bueno, es que hace años que no vi Matos, acá te tuviste una casilla de Karen Shirtan ¿Qué, yo? Sí, tú Ay, no, no me hagan esto ¿Qué, niña? ¿Cuál es? ¿Bash coin block? ¿Mash? ¿Mash? ¿Bash? No te agarras a pegarnos a todos Sí ¿Cuál pegó? Ah, ok Soño por el día que saca la margen que venga de la bautiza ¡No! ¡Mira, dame esa mendigo! ¿Ya le llevo la pizza? No No Desocupen la mesa, eh, porque ya no tarda Ok Ah, pero pégale, mijo Y date pitch Ah, sí, brinca el mí, desgraciada Conlojado Aquí Era bien armejachetadas esta mujer Títese de todos Y tú también Hástemelo Pero tú no tienes esas partes ahí ¡Finish! Ándele ¡Pinch no agarró nada! ¡Qué triste! Con razón lo andaba agarrando golpe ¡Dame nada! ¡Me lo echó! ¡Me lo echó! ¡Pah! ¡Eh! ¡Te terminé empatando las monedas! ¡Estamos empatados! Pero tú tienes happening ¡Aww! Creo que Feli va a ganar esto Sí, mi hermana va a ganar ¡Ah, ya! Acabó ¡Taco gana! ¿Tres estrellas? Creo que me dan una estrella a mí ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Ah, no! ¡Eso no se vale! ¡Pinch y Mario! ¡Cinco, güey! ¡Cinco estrellas! ¡Me pregunto quién ganó! ¡El Luigi! ¡El Luigi! ¿Puedo que ganó el Luigi? ¡El Luigi rojo, pero ganó! ¡El Luigi rojo! ¡El Luigi rojo! ¡Ah! ¡Se ha odiado chido! ¡Sí! ¿Ya acordaste el video, verdad? Todavía no No, ok Yo voy a acordar donde dije ¡Ah, chica tu madre! ¡Uy! ¡Eso que ven que Ataku ganó! Igual puedes, este... En la parte de esta Donde sale el ruido este ¡Ah, fuck you! ¡Sí, sí, sí, sí! Como está en Mutin Pues le puedes poner el sonido Y el audio original en el fondo ¡No! Digo que es el... ¡Prrr! Y que es el Luigi En lugar de Mario el Cable ¡Aww! Me cortaste el rollo bien machín. ¿Cuál rollo? Estaba cantando, talareando junto con este niño. Voy a preparar la Cangreburgo. Ahora sí voy a preparar la Cangreburgo. Sí. ¿No tocó en la porra? No sé. No, no, no.